¡Suscríbete! 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 Alguien acaba de salir por la ventana. Señor, necesito que me diga su nombre para grabar el mensaje. Señor, el coche patrulla llegará en cuestión de minutos. ¿Me oyes, señor? Agatha. Está muerta. La han matado. Era la única que podía ayudarme, la única que sabía. A lo mejor me ha dejado algo. La respuesta podría estar por aquí, deprisa. Aún tengo tiempo para gastar el apartamento antes que la policía. ¿Qué te trae aquí, joven? Dime, ¿cómo es tu jaula? El armario está cerrado. En esta jaula hay un trozo de papel. Maldita sea, la puerta está cerrada. Tiene que haber una llave en algún lugar. O al menos algo para hacer palanca. ¡Vamos! 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 Un artículo periodístico de 1928. ¿Por qué querría Agatha que yo viera esto! ¿Por qué querría Agatha que yo viera esto? Policía de Nueva York. ¿Hay alguien? ¡Eh, Kevin! ¡Llama a una ambulancia! ¡Hay un cadáver en el suelo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.